Bienvenidos a un nuevo episodio de este especial Conociendo los Talentos del Show de Whitney Corporan. En este momento les voy a presentar la historia de Fogón, May Félix, un personaje que a través de la pantalla o de su dispositivo, ustedes han visto, pero hay una historia detrás que pocos conocen, por eso hay que separar el personaje de lo realmente que es la persona. Así que por favor pongan atención a esta historia y no olvides suscribirte a este canal y dar like en este video. Les presento la historia de May Félix, Fogón. Mi nombre es Nelcy Félix, pero tú sabes que en las redes a mí me conocen como May Félix. Yo nací en Barahona, yo nací en Cabral, Polo, Barahona. Entonces termino en la puya de Arroyo Hondo. Ahí yo viví básicamente todos los años de mi vida para ayudar a mi mamá con el tema del parto. Tengo dos hermanos más, menores que yo, entonces ahí en el proceso de que mi mamá iba a dar a luz, mi mamá tenía que trabajar, parió a mi hermana, entonces yo tenía que ayudarla. Tuve que hacer el papel de madre como muy joven. Cuando llegaba de la escuela no había comida, no encontrábamos nada. Yo recuerdo que en ese momento el esposo de mi mamá siempre nos daba agua de azúcar con pan, porque eso era lo que había en la casa en ese momento, agua de azúcar con pan. Mami le decía a la vecina de enfrente que si le podía sacar como un poquito de habichuela para darle a la niña, porque la niña no podía alimentarla con agua de azúcar, eso no lo dejaba a nosotros lo que éramos más grande. Yo entré a la UAS a estudiar comunicación social. Ya luego llegué el proceso donde tengo que ser madre yo, pero todavía económicamente sigo inestable. Entonces ahí justamente tuve que parar los estudios, ya no tengo mi familia aquí, mi familia toda vive en España. Yo me siento muy sola, o sea, yo soy una gente que cuando yo me enfermo me duele más la soledad que la enfermedad, porque es difícil cuando tú no tienes tu mamá, tu hermana o un hermano que tú te enferme y te lleve un té. Los días son difíciles para mí, en esos momentos donde me da fiebre, donde me enfermo de cualquier cosa, y más que mi mamá fue tanto conmigo, que me cuidaba para todo, para todo había un medicamento, para todo había un remedio, y eso es algo que ya con la edad que tengo no he podido superar la falta de mi familia. Yo llevo ya sin ver a mi familia recién cinco años, pero en la pasada fue peor, porque yo duré diez años sin ver a mi mamá, sin ver a mis hermanos. A mi mamá principalmente, que fue la primera que viajó, fue porque para buscar un mejor futuro para nosotros, ya mi mamá tenía dos hermanas en España, ya le hicieron un contrato de trabajo, y mami se pudo ir, entonces todo el tiempo ella se dedicó a trabajar para nosotros, nosotros tres quedamos solos en una casa, donde mi mamá era quien mandaba la manutención, yo como la mayor estaba a cargo de todo, entonces uno a uno se fueron yendo los demás, y ya los demás lo saben. Mi mamá, mis hermanos, me hacen una falta que ustedes no pueden imaginar. Yo soy la madre de May, de una niña que me siento extremadamente orgullosa de ella, en toda la atención de la palabra. Se merece hoy en día todo lo que tiene, todo lo que Dios está por darle, todo lo que tiene por venir, se lo merece. Yo te amo, lo sabes, aquí estamos tu familia, esperando que estés bien, y que siga teniendo mucho éxito en tu vida, como lo has tenido hasta ahora, está logrando tus metas, lo que siempre has querido, lo que siempre has soñado desde pequeña, siempre has estado por la tele, y ahí estás, y nada, mucho éxito, muchas bendiciones, desde este lado tu familia te quiere mucho, y nada, mi amor, un beso y prosperidad. Me encuentro yo sola, con una niña, y no tenía quien me la cuidara, pero tampoco el dinero, para que alguien me la cuide. Entonces me quedo cuidando a mi niña, y ahí dejo de ir a la universidad. Está interesante la historia, y como ustedes verán, no todo ha sido color de rosa. Ven el éxito, ven hoy la fama, y quizás en momentos ha hecho me hay comentarios que te han ofendido, acerca de una figura o de tu artista favorito, pero es su trabajo. Algo más que debes saber de ella. Chequea esto. Mi primer trabajo oficial, yo trabajé de secretaria cuando yo tenía aproximadamente 16 años, con un empresario artístico, que todavía hay gente que lo recuerdan, le llaman Marcial Villalona, y llegué a ser la secretaria de Raymond y Miguel, porque en esa oficina funcionaba una empresa que ellos tenían en ese entonces, que era de cassette, el hermano Tazo. Le decían, ellos vendían CD y vendían cassette, y ese fue mi primer trabajo. Pero la primera vez que entré a un medio, ya formalmente, la primera oportunidad, me la dio Chedi García. Como yo soy de la puya, y Chedi es de la puya, ella un día fue a grabar un video de ese personaje. Entonces, ella no llevó como el equipo, ni las muchachas, ni bailarina, ni nada, y ella le dijo a alguien que le buscara de las muchachas, que se veían mejor en el barrio, y como ya todo el mundo sabía que yo era una muchacha muy dinámica, al final me fueron a buscar a mi casa, el padrastro de ella, y me dijo que si yo quería trabajar con Chedi. Y mi respuesta fue un sí, de inmediato, y me llevaron a trabajar en Super Canal 33. En ese momento el programa se llamaba Chedi Vertida, y ahí empecé de bailarina. Chedi García es un antes y un después, porque es una persona que vio en mí lo que nadie vio, es una persona que me dio la oportunidad en un momento donde nadie me la iba a dar, porque Chedi agarró a una chamaquita, que no sabía ni lo que era, ni para lo que daba, ni nada, y aún así ella confió en mí, y en el camino me fue enseñando, me fue puliendo, aprendí tantas cosas, tantas cosas con Chedi, que realmente ella es un antes y un después. Yo no sé cómo llegué al show de Luigny, porque Luigny me escribió a mi día en personal, y me dijo, me solicitaba una reunión, que cuando yo vi el mensaje, ay Dios, Luigny me va a matar, yo dije, y este aceitoso, ¿qué es lo que quiere ahora? Cuando yo vi el mensaje, ¿qué es lo que dice? Y después, ay, dije, déjame abrirlo el mensaje, ay Luigny, no me odies. Entonces ahí abrí el mensaje, y él me había solicitado una reunión, y entonces ahí cuajamos, él me habló del proyecto, y aquí estoy. Trabajar con Luigny me ha aportado tanto a mi imagen, a mi figura, a mi crecimiento como persona, como ser humano, mis compañeros que son unos muchachos que puedo decir, sin temor a equivocarme, que ha sido con el mejor equipo, que he trabajado en el tema principal de calidad humana. Yo soy ejemplo de superación. O sea, yo ahora mismo no tengo nada, yo no soy rica, yo no tengo dinero, yo soy solamente una mujer que trabaja. Pero véanse en mí, y que yo estoy en un lugar donde yo nunca esperé, y donde yo nunca soñé. Y que cada persona, mira, que desea tener algo en la vida, que luche por lo que quiere, y que se haga el sordo. No escuche gente que le diga, tú no puedes, porque siempre hay una persona que te dicen, tú no puedes. Y a las mujeres, que no tomen el camino fácil, porque nadie dijo que la vida sería fácil. Tienen que luchar, y luchar, y luchar por su sueño, por lo que quieren, sin escuchar a nadie, porque de un momento para otro, la vida te puede dar un cambio que ustedes no se lo imaginan. a mi hija, Mario, y quiero que le quede para toda la vida, decirle que ella es mi primer amor. El amor verdadero que conoció mamá, mi hijo Aarón, que lo amo con la vida, mi niño que me cuida, mi niño que me ama, mi niño que es todo, quien me espera a la hora que yo llegue todos los días en casa. Ellos son todo para mí, y por ustedes mamá se levanta todos los días a las cinco de la mañana para que a ustedes no me les falte nada nunca, nunca, porque no quiero que ustedes, ninguno de los dos, pasen lo que pasó mamá. ¡Gracias!